En el municipio de Tola del departamento de Rivas, el movimiento cultural Leonel Rugama de Juventud Saninista llevó a cabo el primer festival de música urbana donde participaron distintos artistas como cantantes, comediante y bailarines. Esto como una restitución de derecho a la recreación sana que promueve el gobierno de unidad y reconciliación nacional. Las presentaciones que estaremos viendo esta noche son de breakdance, al igual de artistas locales, cantantes del departamento, igual algunas presentaciones de fonomímicas, todos artistas locales del departamento. Estamos organizando este evento a través del movimiento cultural Leonel Rugama de Juventud Saninista 19 de Julio en conmemoración de los 35 años de nuestro Frente Saninista. Es por primera vez que estamos haciendo este festival de breakdance en el departamento y es así que elegimos el municipio de Tola para hacer esta festividad ya que es en celebración a todo el pueblo nicaragüense. Cabe mencionar que participaron en este festival los 10 municipios del departamento de Rivas, cada uno con una representación de su municipio. Los jóvenes se sienten muy agradecidos con el comandante Daniel Ortega por promover este tipo de eventos. La institución de derecho más que nos brinda nuestro comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo, en marco del 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Le estamos agradeciendo de parte de la Juventud Sandinista 19 de Julio del departamento de Rivas por andar impulsando este tipo de actividades innovadoras que sirven a toda la juventud para una recreación sana, para un buen vivir, para vivir sano, para vivir bonito, para vivir bien desde este modelo cristiano, socialista y solidario. Con imágenes de Exxon Martínez de Informoz, Ticto Carmona, Red de Comunicadores.